Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de los 8 recorridos virtuales para la edición estructural que hemos planteado en este canal. En esta ocasión para presentarles el módulo 8 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de cimentaciones. Y me gustaría hoy enfocarme a las cimentaciones compensadas. Recordemos, las cimentaciones compensadas son aquellas en tres grandes grupos. Cajón de cimentación 100% compensado. ¿Qué significa eso? Que el peso que le ponemos es igual al peso del suelo excavado. ¿Vale? Cajón parcialmente compensado. ¿Qué significa eso? Que el peso que le ponemos es mayor del peso del suelo excavado. Y cajón sobrecompensado. ¿Qué significa eso? Que el peso de la estructura que le ponemos es menor del peso del suelo que excavamos. ¿Vale? Y me gustaría citarlo normativamente. Para el cálculo del incremento de carga transmitido. El peso de la estructura será la suma de la carga muerta, acción permanente, incluyendo el peso de la superestructura, ojo, más la carga viva, acción variable con intensidad media, menos, menos el peso total del suelo excavado. Esta combinación será afectada por un factor de carga comunitario. ¿No? ¿No? El cálculo anterior deberá realizarse tomando en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños incrementos de carga. Por eso, también la norma nos dice que cuando trabajemos este tipo de cimentación, tenemos que tomar en cuenta posibles cambios, como cambiar el material de construcción y con eso el peso volumétrico, cambiar la solución arquitectónica y darle alguna variación en peso o el uso de la construcción, porque pronto pasemos de una casa de habitación a una escuela. Bueno, pues ahí ya hay un incremento de peso significativo, ¿de hecho? Pues cuidado. Y bueno, dentro de los estados límites tenemos falla, tenemos servicio, como en las someras, y ojo, la falla, la estabilidad general se tendrá que verificar como lo indica el inciso 3.3.1. ¿De hecho? Servicio. Ahí sí me gustaría enfocarme. ¿Cómo se calculará? Ahora, cito, los movimientos instantáneos debidos a la carga total transmitida al suelo por la cimentación. ¿Vale? Eso lo comentamos anteriormente en la entrevista con el doctor, con el ingeniero Luis Bernardo Rodríguez González. ¿Echo? Muy bien. Ahora bien, las deformaciones transitores y permanentes del suelo de cimentación bajo la segunda fundación de acciones se tendrá que trabajar. Y lo más importante, los movimientos diferidos debidos al incremento o decremento neto de la carga en contacto sin persona por el suelo. ¿Vale? Entonces, los inmediatos, como reciben la transmisión de carga, y los diferidos, haciendo el análisis de compensación correspondiente. ¿De hecho? Bueno, pues ojalá que me guste deje la mañana. Aquí, el día de hoy, esperemos que sigamos logrando este objetivo de resumir en breves minutos la norma. ¡Ánimo a seguir trabajando! ¡Suscríbete al canal!